Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a trabajar este mascarilla cubrebocas o tapabocas que tiene un diseño 3D anatómico con una buena forma de relieve para ayudar a la respiración durante horas prolongadas. Observamos de esta manera que tiene un espacio generoso que nos ayuda a una fácil respiración cuando utilizamos durante muchas horas. En la parte de adentro tiene un bolsillo trabajado en red de esta manera y podemos colocar el filtro protector para aumentar la protección de esta mascarilla. Yo le tengo colocado aquí un filtro de café. Observen el diseño que cubre lo suficiente y necesario en la parte de la cara de esta manera y tiene un punto especial trabajado para mantener en forma este trabajo de relieve. Entonces no sea plana y queda en forma este espacio para ayudar a nuestra respiración. Vamos a medir un poco la dimensión. La dimensión de esta mascarilla mide 16 de ancho y 14 centímetros de altura obviamente manteniendo en forma sin estirar. Vamos a empezar el trabajo de este lado y vamos a realizar un trabajo de aumentos. Ustedes en el desarrollo de este trabajo pueden realizar más o menos aumentos para regular la altura y en el desarrollo del trabajo de las filas también pueden trabajar más o menos cantidad de filas para regular el ancho. Entonces vamos a realizar este trabajo de mascarilla cada uno en la talla que necesita individualmente. Vamos a utilizar como material hilo peruano en mi caso es un algodón 6 cabos. Voy a utilizar un ganchillo 3,5 milímetros. Necesitamos también marcadores de puntos, aguja de lana y tijera. Vamos a iniciar nuestro trabajo con un nudo de inicio y vamos a trabajar 12 puntos cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Después de los 12 puntos cadenas levantamos una cadena más como la altura de nuestro primer punto bajo a continuación en el segundo punto cadena vamos a trabajar un punto bajo. De esta manera empezamos nuestra fila 1. Vamos a continuar toda esta fila con puntos bajos trabajando un punto bajo en cada punto cadena. De esta manera. De esta manera finalizamos nuestra fila 1 con 12 puntos bajos. A continuación vamos a levantar una cadena damos vuelta el tejido y continuamos trabajando un punto bajo en cada punto durante todo este nivel 2. Vamos a trabajar todo el nivel 2 en puntos bajos hasta llegar al final de la fila. Vamos a trabajar de esta manera un punto bajo en cada punto realizando 12 puntos en cada fila. De esta manera vamos a continuar hasta la fila 4 con 12 puntos bajos en cada fila. Volvemos cuando empecemos la fila 5. Tenemos finalizado de esta manera 4 filas de 12 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar el trabajo de aumentos. Levantamos una cadena y en el primer punto vamos a trabajar un aumento. Es decir vamos a trabajar 2 puntos bajos en este primer punto. Luego continuamos trabajando un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de la fila. Llegamos al último punto en este último punto vamos a trabajar nuevamente un aumento. Es decir vamos a hacer 2 puntos bajos. Así finalizamos nuestra fila 5 con 14 puntos bajos. Ahora levantamos una cadena y vamos a trabajar toda la fila 6 con estos 14 puntos. Entonces trabajamos un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de esta fila. Llegamos al final de la fila levantamos un punto cadena damos vuelta el tejido y vamos a iniciar nuestra fila 7. Aquí también vamos a repetir el mismo trabajo que hicimos. Hacemos un aumento en el primer punto y continuamos toda la fila trabajando un punto bajo en cada punto y vamos a realizar nuestro siguiente aumento en el último punto. Llegamos al último punto aquí vamos a trabajar nuestro siguiente aumento que son 2 puntos bajos en el mismo punto y así tenemos trabajado nuestra fila 7 con 16 puntos. Levantamos una cadena y vamos a trabajar la fila 8 con estos 16 puntos hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final levantamos una cadena damos vuelta el tejido y vamos a iniciar la fila 9. Aquí vamos a trabajar un aumento en el primer punto y luego vamos a trabajar 5 puntos bajos hacemos 1 2 3 4 y 5 después de los 5 puntos bajos vamos a trabajar nuestro segundo aumento entonces hacemos 2 puntos bajos en este mismo punto y vamos a señalar aquí con un marcador para indicar que aquí realizamos nuestro aumento del relieve iniciamos nuestro aumento del relieve ahora continuamos trabajando puntos bajos hasta llegar al final de toda esta fila trabajamos entonces un punto bajo en cada punto llegamos al final de la fila trabajamos un punto bajo en cada punto y aquí tenemos nuestros 18 puntos levantamos una cadena damos vuelta el tejido y la fila 10 vamos a trabajar estos 18 puntos un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de la fila llegamos al final de la fila 10 levantamos una cadena y a continuación vamos a iniciar la fila 11 vamos a trabajar un aumento en el primer punto y a continuación vamos a trabajar 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 ahora vamos a iniciar nuestro aumento de relieve vamos a trabajar aquí un aumento a continuación en el siguiente punto también vamos a trabajar un aumento entonces tenemos en el primer punto un aumento 5 puntos bajos uno en cada uno y luego tenemos dos aumentos a continuación vamos a trabajar un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de la fila 9 y 10 puntos bajos finalizamos esta fila con 10 puntos bajos uno en cada punto a continuación levantamos una cadena y vamos a trabajar toda esta fila 12 con un punto bajo en cada punto tenemos aquí la fila 12 con 21 puntos levantamos una cadena damos vuelta el tejido y vamos a iniciar nuestra fila 13 con un aumento en el primer punto y luego vamos a vamos a trabajar 6 puntos bajos uno dos dos tres cuatro cinco y seis después de los seis puntos vamos a trabajar un aumento son dos puntos bajos en el mismo punto a continuación hacemos dos puntos bajos uno en cada punto y trabajamos ahora el siguiente aumento de relieve hacemos uno y dos puntos en el mismo punto de esta manera tenemos realizado nuestros dos aumentos de el relieve ahora vamos a trabajar los diez puntos restantes un punto en cada punto de esta manera todos puntos bajos hasta llegar al final de la fila tenemos los diez puntos bajos levantamos una cadena damos vuelta el tejido y ahora completamos toda esta fila 14 con los 24 puntos bajos que tenemos trabajado hasta ahora vamos a iniciar la fila 15 trabajamos un aumento de esta manera y luego trabajamos siete puntos bajos entonces trabajamos el primer aumento en el primer punto a continuación vamos a trabajar siete puntos bajos uno en cada uno de esta manera luego de los siete puntos bajos vamos a trabajar nuestro segundo aumento de esta manera a continuación vamos a trabajar cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro luego de los cuatro puntos bajos realizamos otro aumento que es el aumento para realizar el relieve luego de este tercer aumento vamos a trabajar un punto bajo en cada punto que son diez puntos hasta llegar al final de la fila llegamos al final de la fila quince levantamos una cadena y en esta fila dieciséis trabajamos los veintisiete puntos uno en cada punto hacemos un punto bajo en cada punto de esta manera los veintisiete puntos llegamos al final de la fila dieciséis con los veintisiete puntos levantamos una cadena damos vuelta el tejido y empezamos la fila diecisiete hacemos un primer aumento en el primer punto y luego vamos a trabajar ocho puntos bajos uno en cada punto uno luego de los ocho puntos bajos vamos a iniciar nuestro aumento de relieve aquí hacemos dos puntos bajos en el mismo punto a continuación vamos a trabajar seis puntos bajos uno y seis después de los seis puntos vamos a realizar nuestro tercer aumento haciendo dos puntos bajos en el mismo punto y luego continuamos toda la fila trabajando los diez puntos bajos uno en cada punto bajos diez puntos bajos levantamos una cadena y esta fila 18 vamos a trabajar los treinta puntos bajos uno en cada punto llegamos al final de la fila 18 con los 30 puntos ahora damos vuelta el tejido tenemos aquí nuestro trabajo por la mitad yo voy a frenar por acá porque el tamaño que trabajamos es suficiente para mi tamaño tenemos 14 centímetros de altura y vamos a medir el ancho por acá tenemos el ancho 9 centímetros entonces la mascarilla que vamos a trabajar tiene 14 centímetros de altura y al ser 9 centímetros la mitad el ancho va a ser 18 centímetros para los que necesitan mayor altura pueden continuar trabajando este trabajo de aumentos realizando la siguiente fila de esta manera un aumento en el primer punto luego trabajan 9 puntos en puntos bajos luego realizan un aumento luego realizan 8 puntos bajos luego realizan un aumento y trabajan 10 puntos bajos de esta manera continúan con este mismo trabajo de aumento de la manera que trabajamos hasta ahora para los que necesitan mayor ancho simplemente trabajan estos 30 puntos pueden trabajar 2 o 4 filas más para continuar el trabajo hasta iniciar con las disminuciones entonces los que necesitan mayor de 18 centímetros pueden trabajar en puntos bajos estos 30 puntos 2 filas o 4 filas la cantidad de filas necesarias para alcanzar el ancho necesario entonces vamos a iniciar con la siguiente mitad que corresponde al patrón ahora vamos a iniciar con el siguiente trabajo en nuestra fila 19 levantamos una cadena y trabajamos nuestro primer punto bajo como hacíamos siempre a continuación vamos a observar el tejido y aquí siempre tenemos dos hebras en cada punto en esta fila 19 a partir del segundo punto hasta el anteúltimo punto vamos a trabajar tomando solamente la hebra de atrás de esta manera vamos a continuar el trabajo de esta manera tomando la hebra de atrás hacemos entonces los 28 puntos hasta llegar al anteúltimo punto tomando solamente la hebra de atrás de esta manera trabajamos entonces toda la fila hasta llegar al anteúltimo punto trabajamos el anteúltimo punto tomando la hebra de atrás ahora el último punto vamos a tomar las dos hebras y hacemos nuestro último punto bajo de esta manera ahora levantamos una cadena damos vuelta el tejido y vamos a trabajar esta fila 20 tomando las dos hebras de esta manera el punto bajo normal vamos a trabajar toda la fila trabajando los 30 puntos bajos hasta llegar al final de la fila 20 llegamos al final de la fila 20 levantamos una cadena ahora vamos a iniciar la fila 21 con las disminuciones vamos a realizar tres disminuciones la primera disminución lo hacemos de la siguiente manera estos dos primeros puntos tenemos que disminuir lo vamos a hacer fácil salteando un punto en el segundo punto trabajamos un punto bajo de esta manera realizamos nuestra primera disminución ahora trabajamos ocho puntos bajos a continuación uno en cada punto luego de ocho puntos bajos vamos a realizar nuestra disminución del relieve traemos una lazada en este primer punto y otra lazada en este segundo punto cuando tenemos de esta manera tres puntos en el ganchillo tejemos todo de una aquí tenemos nuestra disminución del relieve ahora trabajamos seis puntos bajos luego de los seis puntos bajos vamos a realizar otra disminución del relieve traemos una lazada luego traemos otra lazada en el siguiente punto de esta manera cuando acumulamos tres puntos en el ganchillo tejemos todo de una de esta manera realizamos nuestras tres disminuciones uno en el primer punto luego después de ocho puntos bajos hicimos la primera disminución del relieve luego hicimos seis puntos bajos y trabajamos nuestra segunda disminución del relieve ahora vamos a trabajar diez puntos bajos uno en cada punto hasta llegar al final de la fila llegamos al final de la fila 21 levantamos una cadena damos vuelta el tejido a continuación la fila 22 vamos a trabajar los 27 puntos que están en el tejido vamos a trabajar los 27 puntos bajos uno en cada punto hasta llegar al final de la fila llegamos al final de la fila 22 con los 27 puntos ahora levantamos una cadena y vamos a trabajar nuestra segunda disminución ahora en estos primeros dos puntos vamos a disminuir salteamos un punto y tejemos un punto bajo en el segundo punto a continuación vamos a trabajar siete puntos bajos uno ahora vamos a realizar la disminución del relieve traemos una lazada y en el siguiente punto traemos otra lazada estos tres puntos en el ganchillo tejemos todo de una tenemos nuestra primera disminución del relieve ahora vamos a trabajar cuatro puntos bajos hacemos uno dos tres y cuatro puntos bajos y vamos a realizar nuestra segunda disminución del relieve traemos una lazada traemos otra lazada y tejemos todo de una de esta manera tenemos uno dos y tres puntos disminuidos a continuación vamos a trabajar diez puntos bajos uno en cada punto hasta llegar al final de esta fila llegamos al final de la fila 23 ahora tenemos 24 puntos levantamos una cadena y aquí en la fila 24 vamos a trabajar los 24 puntos que está en el tejido en puntos bajos un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de la fila llegamos al final de la fila 24 levantamos una cadena vamos a iniciar la fila 25 salteamos el primer punto y tejemos un punto bajo en el segundo punto a continuación vamos a trabajar seis puntos bajos y seis y vamos a iniciar con la disminución del relieve hacemos nuestra primera disminución del relieve tejemos dos puntos bajos uno y dos luego de los dos puntos vamos a tejer nuestra segunda disminución del relieve de esta manera así ya tenemos uno dos y tres puntos disminuidos en esta fila 25 vamos a trabajar diez puntos bajos hasta llegar al final de la fila llegamos al final levantamos una cadena y vamos a trabajar la fila 26 con los 21 puntos que está trabajado en este tejido vamos a trabajar 21 puntos bajos hasta finalizar toda la fila llegamos al final de la fila 26 con los 21 puntos hacemos una cadena vamos a iniciar la fila 27 salteamos un punto tejemos un punto bajo en el siguiente punto ahora vamos a trabajar 5 puntos bajos y 5 ahora vamos a realizar dos disminuciones seguidos vamos a hacer 1 2 lazadas hacemos una disminución a continuación hacemos 1 2 lazadas y hacemos una disminución así tenemos estos dos puntos que son dos disminuciones con el primero que hicimos son tres disminuciones que trabajamos ahora hacemos 10 puntos bajos hasta llegar al final de la fila llegamos al final de la fila 27 levantamos una cadena damos vuelta el tejido y ahora vamos a trabajar 18 puntos bajos como está en el tejido un punto en cada punto hasta llegar al final de la fila llegamos al final de la fila 28 con los 18 puntos levantamos una cadena iniciamos la fila 29 salteando un punto trabajamos nuestro primer punto bajo en el segundo punto aquí tenemos nuestra primera disminución ahora trabajamos 5 puntos bajos 2 3 4 y 5 ahora vamos a hacer nuestra disminución del relieve tejemos estos 3 puntos de esta manera aquí finalizamos nuestra disminución del relieve aquí tenemos nuestra última disminución del relieve y vamos a trabajar 10 puntos bajos uno en cada punto llegamos al final de la fila levantamos una cadena damos vuelta el tejido y en esta fila 30 vamos a trabajar los 16 puntos que está en el tejido vamos a trabajar 16 puntos bajos hasta el final de la fila llegamos al final de la fila 30 levantamos una cadena y vamos a iniciar la fila 31 como ya terminamos con la disminución del relieve aquí entonces ahora vamos a realizar disminuciones en el principio y al final de la fila la primera disminución salteamos un punto tejemos en el segundo punto de esta manera hicimos nuestra primera disminución ahora trabajamos todo en puntos bajos hasta llegar a dos puntos antes de finalizar la fila tenemos estos dos últimos puntos vamos a realizar la disminución en estos dos puntos de esta manera con estas tres lazadas tejemos un punto y de esta manera hicimos la disminución de los dos puntos últimos en uno levantamos una cadena damos vuelta el tejido y aquí trabajamos los 14 puntos que está en el tejido uno en cada punto trabajamos un punto bajo en cada punto los 14 puntos llegamos al final de la fila 32 levantamos una cadena y la fila 33 es nuestra última disminución vamos a saltear este primer punto tejemos un punto bajo continuamos toda la fila en puntos bajos hasta llegar a dos puntos antes de finalizar esta fila cuando llegamos a dos puntos antes de finalizar la fila vamos a disminuir estos dos puntos en un solo punto de esta manera hicimos nuestra última disminución de todo este trabajo levantamos una cadena y vamos a trabajar toda la fila 34 35 y 36 tres filas más en puntos bajos de esta manera vamos a trabajar tres filas de 12 puntos bajos uno en cada uno vamos a trabajar entonces tres filas de 12 puntos y de esa manera finalizamos nuestra mascarilla finalizamos la fila 36 con 12 puntos de esta manera finalizamos nuestro tejido principal de la mascarilla podemos verificar doblando de esta manera por la mitad y realmente coincide perfectamente y es totalmente simétrico entonces ahora vamos a trabajar las cadenetas los que van a continuar trabajando con el tejido interior para colocar el filtro van a continuar de la siguiente manera vamos a trabajar aquí nuestras cadenetas en mi caso voy a trabajar 35 puntos cadenas cada uno puede medir la medida necesaria para las cadenetas y luego trabajan la cantidad de cadenas para cubrir ese largo entonces vamos a trabajar en mi caso 35 puntos cadenas trabajamos los 35 puntos cadenas en mi caso y son 15 centímetros de largo entonces este largo es suficiente para mí por lo tanto voy a unir ya estas cadenetas en el siguiente extremo ustedes pueden realizar la cantidad necesaria de cadenetas para cubrir el largo que necesitan vamos a trabajar un punto deslizado de esta manera y ya tenemos colocado nuestras cadenetas en la mascarilla ahora vamos a trabajar puntos bajos yo tengo aquí señalado con el marcador de puntos donde voy a ubicar mi tejido de red a partir de la novena fila contando desde la derecha y la novena fila contando desde la izquierda voy a trabajar entre este marcador y este marcador el tejido en red ustedes pueden realizar el ancho necesario adecuado para ustedes entonces hasta llegar a ese punto del marcador vamos a trabajar en puntos bajos vamos a trabajar entonces puntos bajos a razón de un punto bajo en cada fila de punto bajo vamos a ir trabajando todo en puntos bajos el borde de esta mascarilla trabajamos el último punto bajo y llegamos al marcador de puntos vamos a quitar el marcador para continuar trabajando y aquí en este siguiente punto vamos a trabajar puntos cadenas vamos a trabajar tres puntos cadenas 1 2 y 3 y vamos a trabajar una lazada y salteando una fila en el siguiente aproximadamente aquí vamos a trabajar un punto alto nuevamente trabajamos un punto cadena y en el siguiente salteando un punto en el siguiente trabajamos un punto alto así vamos a continuar trabajando hasta llegar al otro marcador de puntos llegamos donde está el marcador de puntos aquí voy a trabajar un punto medio alto que es mi último punto de esta fila de tejido en red de esta manera tengo trabajado tres cadenas luego trabajé 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos altos y al final de la fila un punto medio alto este trabajo vamos a repetir a lo largo de todo este tejido hasta llegar a la altura de la mascarilla vamos a trabajar entonces nuestra segunda fila hacemos tres cadenas damos vuelta el tejido y vamos a trabajar un punto alto arriba del punto alto de esta manera y así continuamos una cadena y un punto alto una cadena y un punto alto hasta llegar al último punto que vamos a realizar el punto medio alto hacemos una cadena y en el último punto vamos a hacer una lazada y en el segundo punto cadena vamos a trabajar un punto medio alto de esta manera ahora levantamos tres cadenas damos vuelta el tejido y vamos a repetir este mismo trabajo hasta llegar a la altura de nuestra mascarilla vamos a trabajar todo en tejido red con este mismo trabajo tengo trabajado de esta manera ocho filas en este tejido red doblamos el trabajo y observamos que ahora necesitamos trabajar en forma de curva para poder cubrir este tejido entonces vamos a trabajar de la siguiente manera vamos a trabajar nuestra fila 9 levantando una cadena y aquí mismo vamos a trabajar un punto bajo en este primer punto ahora hacemos dos cadenas y en el siguiente punto trabajamos otro punto bajo a continuación hacemos dos cadenas una lazada y vamos a trabajar un punto medio alto en el siguiente punto de esta manera ahora hacemos dos cadenas una lazada y trabajamos un punto alto en el siguiente punto ahora trabajamos dos cadenas hacemos dos lazadas y trabajamos un punto alto doble 1 2 y 3 tenemos el punto alto doble en el siguiente punto alto ahora hacemos una cadena y trabajamos nuevamente dos lazadas y aquí trabajamos otro punto alto doble de esta manera ahora hacemos dos cadenas trabajamos una lazada y hacemos un punto alto ahora hacemos dos cadenas una lazada y trabajamos un punto medio alto en el siguiente punto hacemos dos cadenas en el siguiente punto hacemos un punto bajo por último hacemos dos cadenas y trabajamos un último punto bajo en este último punto de esta manera finalizamos la fila nueve observamos con el tejido principal que el trabajo coincide entonces aquí vamos a finalizar nuestro trabajo del tejido cortamos la hebra por acá trabajamos un punto cadena y ahora esta hebra lo escondemos adentro del tejido tengo ubicado de esta manera marcadores de puntos para ajustar el tejido interno con el tejido externo ahora vamos a iniciar por este lado con nuestro trabajo de puntos bajos vamos a colocar el ganchillo aquí de esta manera traemos la hebra y vamos a trabajar nuestro primer punto de esta manera y aquí iniciamos nuestro trabajo de puntos bajos observen donde iniciamos aquí vamos a comenzar trabajando un punto bajo en cada fila del tejido principal llegamos a la última fila aquí vamos a trabajar 35 puntos cadenas en mi caso ustedes realizan la cantidad equivalente al otro lado vamos a trabajar las 35 puntos cadenas tenemos los 35 puntos cadenas vamos a trabajar un punto deslizado en este extremo de esta manera y continuamos el trabajo en puntos bajos hasta llegar al punto de unión llegamos a donde está el marcador de puntos vamos a quitar el marcador y vamos a tomar el tejido observemos vamos a tomar el tejido por este lado y vamos a ir trabajando puntos bajos y vamos uniendo el tejido principal y el tejido interior de esta manera hacemos un punto bajo en cada fila de esta manera observamos y vamos llevando nuestro trabajo y así vamos a trabajar toda la unión del tejido principal con el tejido interno vamos a quitar el marcador nuevamente y vamos trabajando un punto bajo en cada fila de esta manera llegamos al final de la unión quitamos el último marcador y vamos a continuar trabajando a lo largo de este tejido hasta llegar al punto de las cadenetas trabajando un punto bajo en cada fila de todo este tejido principal llegamos aquí donde están las cadenas trabajamos un punto deslizado y finalizamos todo el trabajo cortamos la hebra ahora vamos a esconder esta hebra con punto invisible de esta manera finalizamos el trabajo de hoy finalizamos todo el borde en puntos bajos y adentro quedó el tejido interno colocado de esta manera para colocar el filtro espero que el trabajo les haya gustado que les resulte útil no se olviden de suscribir la próxima clase volvemos con otro proyecto nuevo muchísimas gracias